Tras los señalamientos del régimen chavista de que el piloto comercial Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, habría transportado explosivos en un vuelo de la aerolínea portuguesa TAP, las autoridades anunciaron una investigación que determinó que no hubo tal irregularidad, por lo que ratifican su rechazo a la medida arbitraria de suspender por 90 días sus operaciones en la nación suramericana. Precisamente, el presidente de la nación europea, Marcelo Revelo Sousa, habría rechazado la medida por considerarla sin sentido y sin fundamentos, además de ratificar su apoyo al presidente Guaidó. Las autoridades portuguesas encararon los ataques dirigidos a TAP y dirigidos también a Portugal y a las autoridades portuguesas, completamente infundados. Como el ministro de Asuntos Extranjeros dice en su respuesta, son incomprensibles, inadmisibles e inaceptables. No tienen un mínimo de fundamento. Ahora se junta la noticia de la suspensión de los vuelos por 90 días, lo que es altamente punitivo para los portugueses, para la comunidad portuguesa y luso-venezolana. Yo como presidente de la república estoy totalmente solidario y en sintonía con el gobierno. Todo esto es contradictorio con la posición portuguesa. TAP es de las pocas compañías aéreas que continúa operando vuelos directos a Venezuela, ya que la mayoría de las líneas aéreas extranjeras han ido dejando el país desde 2013. La compañía lusa realiza dos vuelos semanales a Caracas y esta suspensión podría costarle cerca de 10 millones de euros. Como resultado del informe, el gobierno luso reitera que se cumplió con el protocolo de seguridad y que las acusaciones del régimen de Maduro son falsas y son utilizadas para justificar la detención de un familiar cercano al presidente encargado de la nación.